Las disidencias de las Farc han mostrado su disposición a abrir un diálogo con el nuevo ejecutivo de Gustavo Petro que tomará posesión el próximo domingo. Los guerrilleros que nos incorporaron al proceso de paz en 2016 y aquellos que se han reincorporado a lo largo de estos últimos años a la lucha armada quieren ahora esas conversaciones. Lo más llamativo de este anuncio es quién lo ha hecho, se trata de alias Iván Mordisco, uno de los líderes de las disidencias a quien el gobierno de Iván Duque daba por muerto hace tan solo 15 días. Desde que Gustavo Petro ganó las elecciones el pasado 19 de junio diferentes organizaciones criminales como el ELN han mostrado su interés en abrir un diálogo con el futuro ejecutivo y el presidente electo siempre se ha mostrado a favor de este tipo de conversaciones.